Si usted estaba especulando qué pasaba con McDonald's aquí en Saltillo, si esta franquicia iba a desaparecer o no, porque es la única sucursal que queda, bueno, pues ya este viernes se estará reinaurando esta sucursal en periférico Luis Echeverría de McDonald's, ya con más, ahora sí que instalaciones modernas, imagen renovada para ofrecer mejor servicio a los capitalinos. Y estaba ahí pensando que no iba a comer nubes, bueno, ya van a llegar este viernes. Entonces, ya regresan las cajitas felices para que vaya por una. El presidente por otras noticias, Andrés Manuel López Obrador, comentó que la super farmacia del Estado de México aún está vacía, a pesar de su compra por cerca de dos millones de pesos, que todavía se va a equipar muy pronto y que no se va a inaugurar en diciembre por un pequeño imprevisto, que hay que esperar más o menos hasta el 15 de enero del próximo año para poder tener esta inauguración. La noticia impactante es que un hombre saltó por la salida de emergencia de un avión durante un vuelo de Southwest Airlines, esto en el aeropuerto internacional de New Orleans.